Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a hablar del nuevo central para la selección nacional. Nos estamos refiriendo a Eric Zabaleta, que en los últimos días o recientemente, pues consiguió su pasaporte salvadoreño, así como también afirmó a través de sus redes sociales, de forma pública, que quiere jugar con la selección. Por lo que, aunque hacen falta unos papeleos por terminar todavía, prácticamente es cuestión de tiempo para que el futbolista estadounidense salvadoreño pueda jugar con la selecta. Es por eso que hoy vamos a analizar su trayectoria, vamos a analizar sus cualidades físicas y además vamos a terminar respondiendo, pues, qué es lo que le puede aportar a nuestra selección nacional. Dicho eso, para qué hacer más alargue, vamos directamente a revisar el perfil del futbolista. Eric Zabaleta es defensa central, como ya lo dijimos, diestro. Juega en el Toronto FC, equipo canadiense que pertenece a la MLS y está en la institución desde el 2015 hasta el 2021. Hoy en la actualidad sigue jugando con el cuadro canadiense. De hecho, ya debutó en la Liga de Campeones de la CONCACAF ante el León. Consiguieron un empate uno a uno jugando en México. Lo que hace pensar que esta temporada, pues, Eric fácilmente va a estar jugando como titular en el Toronto FC. Ya lo dijimos, es defensa central diestro, pero como te puede jugar cargado a la derecha, también te puede jugar como defensa central izquierdo. Un 85 de altura no está nada mal realmente. Creo que no es ni muy alto ni muy bajo. Es una altura estándar para un central. Está bastante bien. 28 añitos. Ojo, 28 añitos. Esto me parece muy importante porque llega en la edad de la madurez perfecta, ¿no? Donde el futbolista, me parece, tiene la suficiente experiencia como para corregir los errores que ha venido cometiendo en el pasado cuando era más juvenil. Y encima es que también es la edad donde los futbolistas empiezan a mostrar su mejor nivel. Por lo que viene en condiciones para aportar desde ya. 137 partidos con el equipo. Una cifra que me parecía muy importante para destacar. Más del centenar de partidos. Eso significa que ha tenido cierta regularidad con el equipo y que le ha podido aportar cosas muy buenas porque por eso ha jugado tantos encuentros. Dos goles y dos asistencias. No es que sea la estadística que más se tenga que resaltar de Eric Zabaleta. Evidentemente al ser un defensa, lo primero que tiene que hacer es evitar goles y no marcarlos. Pero esto también lo pongo porque ocasionalmente te puede brindar algo en el área rival. Y que ya examinaremos por qué se da esto también. Dentro de su perfil me parecía importante examinar su trayectoria. Porque así también podemos entender cuáles son los pasos que ha ido dando como futbolista. Y cómo ha llegado a tener esta constancia. ¿De dónde es que viene? Primero, sus primeros pasos por el fútbol profesional en Estados Unidos los tuvo en San Antonio Scorpions. Un equipo de la segunda división en donde solo jugó cuatro partidos. Pero que ya le sirvió para dar un salto a la MLS. Donde lo fichó el Seattle Saunders. Es verdad que pasó por el primer equipo y por las reservas jugando un total de nueve partidos. Y luego llega a las Chivas USA donde yo creo que da un paso más. No porque las Chivas sean o hubiesen sido un mejor equipo que el conjunto de Seattle. Pero sí porque juega más partidos. Entre el primer y segundo equipo de reservas juega 23 encuentros. Y luego ya da el salto en 2015 al Toronto FC. Donde definitivamente se ha quedado. Donde ha sido constante. Y donde tiene 140 partidos entre el primero y el segundo equipo. Pero como ya lo vieron. Ha tenido 137 partidos en el Toronto FC. En el primer equipo. Por lo que en el segundo conjunto solamente tuvo tres partidos. Eso indica también que ha tenido una calidad tan grande. Y lo ha demostrado desde el principio. Que rápidamente ha pasado a formar parte de los planes del primer equipo. Esta estadística hoy cambiará seguro. Porque hoy es 14 de abril. Cuando estoy grabando este video. Día en el que Eric Zabaleta junto a su equipo. Tiene que recibir a León en los octavos de final. De la Liga de Campeones de la CONCACAF. Por lo que sumará. O así lo esperamos por lo menos. Sumará un partidito más en sus estadísticas. Fue titular ya en el encuentro de ida. Y eso por lo menos nos hace pensar. Que también repetirá. Repetirá más bien dicho. En el once titular en este encuentro. Repasada su trayectoria. Hay que analizarlo como futbolista. Y por eso hay que destacar cualidades en él. Lo primero que tiene un muy buen juego aéreo. Ya dijimos que la altura de Eric Zabaleta. Es una altura bastante aceptable. 1.85 para un central. Pero es que encima este juego aéreo. Lo ha logrado potenciar primero. Porque tiene un buen resorteo. Que no es poca cosa para un futbolista. Que quiere destacar en esta faceta. Y la segunda es porque el tipo se sabe posicionar muy bien en el campo. Tanto cuando el rival tiene balón parado. O hace acciones a balón parado. Como también cuando se entra en acciones normales. Vamos a decirlo de esa manera. Eric siempre sabe dónde estar bien colocado. Y cuando tú sabes dónde posicionarte. Ya tienes ventaja para sacar las pelotas. A esto súmale su capacidad para resorteo. Y el tipo la verdad es que se le da muy bien esa faceta en el juego. La segunda. El desplazamiento en largo. Y esto es importante porque es un perfil que no tenemos mucho en el fútbol salvadoreño. De hecho quizás diría que está escaso. Porque hay muchos que te tiran pelotazos. Pero hay pocos que lo practican de manera eficaz. De hecho en las eliminatorias. En el primer juego si no mal recuerdo. Que jugamos en el estadio Cuscatlán. Julio Cibrián es titular. Y Carlos de los Cobos le da esa libertad para poder lanzar desplazamientos largos. Que esto al final te da muchas ventajas. Y Eric Zabaleta lo practica mucho en su equipo. Es una manera de romper líneas de presión rival. Es una manera de poder jugar más directo. Es una manera de poder incluso sorprender al rival. Porque claro en la selección nacional del Salvador. Se espera que juguemos mucho por bajo. Que la pelotita vaya al pie. Que siempre tengamos pases cortos. Pases en una red de seguridad. Y Zabaleta lo sabe romper muy bien. Y es que encima sabe cuando tiene que hacerlo. El tipo tiene mucha precisión en ese pie derecho. Y la potencia necesaria para hacer llegar la pelota desde su área. 30, 40, 50 metros más lejos. Y como lo digo. Creo que es un perfil que en la selección hay muy poco. Que hay muy pocos especialistas en este sentido. Y Eric Zabaleta le puede dar incluso una revolución. Más que táctica técnica al equipo. No permitiéndole incluso posicionar variantes durante el juego. La tercera característica es el uno contra uno. He estado viendo varias jugadas de highlights. Como algunos partiditos que me he encontrado. Y la verdad es que el tipo tiene un uno contra uno muy bueno. Cuando tiene que ir a marcar en campo rival. La verdad es que no se achica para nada. El tipo es muy firme. Es muy sólido. De hecho cuando va a marcar en el uno contra uno. Es muy complicado sobrepasarlo. Es un tipo que sabe muy bien meter el pie. Que no es poca cosa. Creo que se infravaloran aspectos en los centrales. Que un central pues tiene que ir bien por alto. Tiene que despejar todo lo que venga y tal. Yo creo que en ese sentido encontramos a un tipo. Que cuando lo encaran no es ni mucho menos una debilidad para él. Que es muy firme en esa clase de jugadas. Y como sabe meter el pie a tiempo. Casi siempre desarma al delantero rival. Perdón. Con suma facilidad. De hecho en el partido anterior. De la Liga de Campeones de la CONCACAF. Le toca que bailar contra Ángel Mena. Ángel Mena un titular en el León. Titular en la selección ecuatoriana. Uno de los futbolistas no solamente más desequilibrante. Sino que más importantes dentro de la Liga Mexicana. Que sabemos que todavía es un pasito superior. O un par de pasitos superior a la MLS. Y la verdad es que Eric Zabaleta lo manejó muy bien. Esa pareja de baile la supo manejar durante todo el partido. Y eso te invita a pensar que incluso ante regatadores o futbolistas. Que son muy rápidos. Eric no tiene problemas. Porque es verdad que tiene una velocidad decente para ser defensa central. Pero creo que eso lo termina compensando en su gran capacidad para manejar los retos individuales. Que no debe pasar desapercibido en nuestro fútbol. Y menos en la selección. Y finalmente esto más que una cualidad futbolística. Es verdad que es una cualidad de trayectoria. Pero la quería marcar también que es la experiencia internacional. O sea, el tipo cuenta ya con apariciones en la Liga de Campeones con Kaká. Como ya lo está haciendo en este momento. De hecho creo que tiene nueve partidos. Sé que es poco. Pero recordemos que también el Toronto ha empezado apenas en los últimos años. A sumar internacionalidades de forma constante. Entonces quizás se puede entender ahí que Eric Zabaleta no haya jugado mucho. Además, el Toronto como ha sido protagonista en el último tiempo en la MLS. Por supuesto que hay momentos en los que vas al campo internacional y prefieres guardar ciertas piezas. O por lo menos eso es lo que yo quiero pensar. Si Eric ha jugado tanto partido y tantos han sido en la MLS. Que creo que han sido 125 en la MLS o un dato así. Entonces entiendes que el tipo ha sido muy importante para el torneo nacional. Quizás por eso es que no tiende a jugar tanto en el campo internacional para no sobrecargarlo. Pero el hecho es que tiene una experiencia en ese sentido. Que puede ser incluso mayor a la que tienen otros futbolistas en el redondo nacional. Y encima Eric Zabaleta ha pasado por selecciones nacionales de categoría inferior de los Estados Unidos. De la sub-17 hasta la sub-20. Pasando en tres categorías distintas y sumando un total de 29 partidos. Ojo, ojo, yo sé que son categorías inferiores. Pero ya te va dando una experiencia mayor. Porque yo creo, por lo menos en mi parecer, tampoco hay que engañarnos. Que la selección de Estados Unidos pues ha manejado mucho y muy buen talento joven en los últimos años. Y que están un poquito más capacitados por su condición atlética para destacar dentro del futbol. Por lo que el tipo ya ha empezado a acumular o ya acumulase en su momento partidos en las categorías inferiores de los Estados Unidos. Te indica que ha tenido un buen rodaje. Que ha ido creciendo y dando pasos de manera coherente y de buena manera. Súmale eso. Los nueve partidos que tiene con su club de manera internacional. Y esperemos que hoy sume el décimo. Ya te está dando una trayectoria internacional muy importante. Y sobre todo, también hay que recordar esto. No podemos dejar de mencionarlo. Que la MLS es una liga extranjera, evidentemente. No solo por tenerla en CONCACAF hay que pensar que es algo regional. No, ya el tipo ha tenido pues muchos partidos en la liga de los Estados Unidos. Y esa es otra experiencia más. Es un plus de experiencia que la selección no cuenta en muchos sentidos en el campo internacional. Y que él sí que lo ha podido sumar. Dicho esto, o habiendo pues analizado sus cualidades como futbolista. Incluso su trayectoria, su experiencia. Hay que contestar ciertas preguntas para la selección, ¿no? Porque claro, ahorita se pinta muy bueno. Evidentemente con el tiempo y con los partidos que le vayamos viendo. Porque es claro que ahora que ya lo tenemos a punta para poder llegar a la selección. Lo vamos a empezar a observar más. Seguramente veremos algunas cualidades en las que no destaca mucho. Y cómo se puede complementar en la defensa. Ya sea con Iván Mancía, con Roberto Domínguez, con Julio Cibrián. Si llega alguno de los jóvenes que estuvo en la sub-23. Vamos a analizarlo mejor conforme vayamos viendo los más partidos. Tanto en su equipo como en la selección. Pero ahora mismo se me ocurren tres preguntas que son fundamentales. Para poder contestar a raíz de la noticia de Eric Zabaleta. Y entendiendo que muy pronto será futbolista de la selección salvadoreña. La primera es, ¿tiene nivel para selección? Esta quizás es la pregunta más o menos necesaria de todas. Pero que sí había que hacerlo. Para mí, sí. Dudo que alguno responda que no. Yo creo que sí tiene nivel para selección. Lo demuestra la cantidad de partidos que ha tenido en la primera división de Estados Unidos. Lo demuestra que en algún momento fue tomado en cuenta para las selecciones estadounidenses inferiores. O sea, todo eso va reflejando la calidad que tiene. Está jugando Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Cuántos jugadores salvadoreños? Ya no te digo equipos. Porque evidentemente no tenemos representación lastimosamente para nosotros. Pero ¿cuántos jugadores están a ese nivel como para estar compitiendo en Liga de Campeones? No solo es el hecho de estar jugando la competición. Es el hecho de los méritos que logras para estar jugando la competición. Estar en el Toronto FC, que es un equipo protagonista de la MLS que está peleando el título constantemente. Y en el que Eric Zabaleta es titular. Juega mucho. Le aporta muchísimo. Sigue acumulando partidos. Nivel selección me parece que no se puede discutir. Que claro que lo tiene. Es nivel selección desde ya. ¿Qué le puede aportar al equipo? Pues aquí he tratado de llevarlo hacia tres puntos bastante contundentes. La primera son las variantes técnicas y tácticas. Porque el tipo en su equipo no solamente es que juega en defensa de dos centrales. Sino que muchas veces, por ejemplo, un mediocampista cae hacia el medio para hacer una salida de tres centrales. Y eso ya te da superioridad en la salida de balón. Además, he notado que, si bien no lo hace de forma constante, pero no tiene miedo a romper líneas de presión conduciendo el mismo. Ya dijimos el tema de los desplazamientos en largo, que también te da otra variante para poder acercarte de forma más fácil a la portería. Yo creo que le puede agregar esas variables un poquito del fútbol más moderno a nuestra selección. Y que no solo nos quedemos en hacer el pase corto. Que sí, que está bien y que debe ser nuestra principal arma. Eso no lo discuto ni estoy diciendo que ahora mismo, por Eric Zabaleta, debemos de cambiar todo el sistema de juego y nuestra idea principal. No, para nada. Pelotita al pie, pelotita jugando en pases cortos, jugando a ras de piso, con combinaciones, con asociaciones. Pero claro, entendiendo que hay algunos partidos que, sobre todo, este tipo de selecciones que trata de dominar con la posesión, se le pueden atragantar. Buscar variables que te lleven de forma más directa y menos predecible al campo rival, al área rival, terminan siendo muy positivas. Y creo que en ese sentido, que Eric Zabaleta le aporte ese rengloncito nuevo a la selección es muy bueno. Luego la jerarquía en defensa y la jerarquía que también le puede transmitir al grupo. Porque no todos los seleccionados, quizás sí hay varios que ya tienen un gran rodaje en la selección, pero que no tienen un rodaje en clubes a nivel internacional o en ligas internacionales. Y eso es algo que Eric Zabaleta le puede sumar al grupo. Creo que no solamente dentro, sino también fuera del campo. El compartir sus experiencias, el dar consejo a los nuevos jugadores que vayan llegando. Y esto lo llevo de la mano con el tercer punto, que es ser parte de la transición que quiere llevar la selección de forma más natural. Porque claro, en este momento nos encontramos en un punto en el que estamos hablando de que son los de la sub-23 los que tienen que llegar. Yo apoyo esa emoción. Creo que sí hay futbolistas jóvenes que deben ir llegando. Pero claro, si vas haciendo un cambio demasiado abrupto, a lo mejor la transición no se sienta de forma natural. Porque le vas a cargar con una presión desde ya a los pobres jóvenes. Entonces, si le vas agregando este tipo de jugadores con mucha jerarquía, yo creo que el aprendizaje y sobre todo la adaptación al primer equipo puede ser muy buena. Sobre todo porque claro, ahora la selección está buscando no solamente tener sangre joven, sino sangre internacional. Y si llegas con un tipo de 28 años que ha jugado contra el América, contra el León que está jugando ahora mismo. Que ha tenido que defender a Zlatan Ibrahimovic. Que ha tenido que defender a Didier Drogba. Que no son cosas sencillas, por más que hayan llegado en un momento de su carrera, pues ya bastante longevo. Pero eso te indica que es un futbolista que te puede aportar desde ya, ¿no? Desde ya y que te puede hacer esa transición de una forma poco menos brusca, más natural. Porque sabes que te puede rendir desde el minuto uno. Y no vas a tener que pasar por procesos de adaptaciones tan dificultosos. No sé si ahora me estoy inventando esa palabra. De tantas dificultades, vamos a decirlo así, que se me le lengua la traba. No vas a tener que pasar por un proceso de adaptación de tantas dificultades. Y eso también le va a facilitar los procesos a los jóvenes. Y finalmente, la pregunta del millón. Si debe ser titular en la selecta desde ya. No estoy hablando desde el primer partido. Que desde la primera convocatoria tiene que ser titular. Voy a hacer un matiz en esto. Voy a hacer un matiz en esto. Yo creo que puede. Pero el debe se debe de analizar dependiendo de lo que le conviene más a la selección. Los primeros partidos que se vienen son de eliminatoria. Son de eliminatoria. Y creo que pueden ser una buena forma de integrar a Eric Zabaleta. Porque son partidos. No quiero menospreciar a las selecciones que vamos a tener enfrente. Pero sí creo que son accesibles. Nos vamos a enfrentar a Islas Vírgenes Estadounidenses. Y a la selección de Antigua y Barbuda. No vas a debutar de un solo en la Copa Oro. Es decir, el nivel de exigencia. Si bien va a ser alto. Pero no vas a tener la presión de marcar a grandes jugadores del área. Sino que más bien llegas a un escalón en el que te puede servir como una especie de pretemporada en la selección. Y puedes entrar desde el principio. Yo creo que sí tiene nivel para ser titular desde ya. Pero cuando digo que hay que matizar. O que esto depende mucho. Es de acuerdo a lo que Carlos de los Cobos considere conveniente. Porque claro, puedes pensar que esto como es la eliminatoria de ser mundial. Yo necesito asegurar con futbolistas como Iván Mancilla y Roberto Domínguez. Que tienen mucha más experiencia en la selección. Por eso digo que depende. No digo que particularmente yo creo que no debe de ser titular. Si tengo que ser subjetivo y solamente poner en pie mi opinión. Yo creo que Erick Zabaleta debe ser titular. Combinándolo. Ya sea para mí quizás Roberto Domínguez y Erick Zabaleta es la pareja del futuro más cercano. Y es la que puede jugar. Es verdad que Roberto Domínguez no está teniendo minutos en el fútbol europeo. Pero sabemos que es el joven baluarte a través del cual la selección puede construir. Así que subjetivamente sí. Creo que debe ser titular. Creo que debe ser titular. Sea con Iván Mancilla o con Roberto Domínguez debe de ser titular desde ya. Porque va a estar jugando en la MLS. Porque está compitiendo de manera internacional. Porque es un tipo con mucha jerarquía. Todo eso ya me hace pensar que debe ser titular. Lo será. Dependerá de Carlos de los Cobos. Y ese es el matiz que dejo por ahí. Ustedes que dicen tiene que ser titular o podrá ser titular Erick Zabaleta en la selección. Déjenlo por aquí en los comentarios y yo estaré encantado de leerlos. Espero que les haya gustado el video. Si es así ya saben reaccionar y compartir para que más gentecita venga a ver nuestros contenidos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.